Todas estas propuestas tienen estudios de cuán viable podría ser, cuánto podría costar. El tesoro de Puerto Rico puede... O soporta. Exacto, puede aguantar. Lo bonito de las propuestas de Puerto Ricanos por Puerto Rico es que surgen a través de los años de nosotros participar con comunidades y profesionales. Y esas son las propuestas que han estado llevando estas personas por muchos años. Lo que nosotros hicimos fue recoger... ¿Porque es viable económicamente? Claro, te voy a dar un ejemplo, un ejemplo excelente. La reconstrucción de ciudades. La gente piensa que para reconstruir la ciudad hace falta mucho dinero. Pero bueno, es que el dinero lo estamos utilizando para destruir el campo. Cada dólar que utilizamos para destruir un valle agrícola lo podemos utilizar para reconstruir una calle abandonada en Puerto Rico. Cada dólar que utilizamos tumbando una montaña y tapando una quebrada lo podemos utilizar para revitalizar una barriada marginada en Puerto Rico y crear muchas mejores viviendas, muchos mejores ámbitos urbanos. Así que el dinero está. Lo que no es voluntad política. Los partidos tradicionales lo que han hecho es que han creado una cultura política de gobernar para unos pocos que están allegados a ellos. El partido puertorriqueño por Puerto Rico viene con una cultura de gobernar para los ciudadanos, para la gente, para las comunidades. Sin embargo, esto supondría un gobierno compartido porque ustedes no tienen candidatos para todas las posiciones. Y la gente está quizás un poco desilusionada con eso del gobierno compartido porque nunca los puede. Porque la naturaleza de los partidos tradicionales es que no comparten nada. Ellos no quieren compartir nada. Es una naturaleza de egoísmo. Donde solamente todo es para ellos. ¿Cómo van a manejar alcaldes, por ejemplo? Porque hay muchas posiciones municipales para las que ustedes no están postulando personas. ¿Cómo usted manejaría esa situación de alcaldes muy poderosos y que seguramente van a revalidar? Exacto. ¿Cómo manejaría una situación como esa? Sí, colaborando con ellos. Nuestro compromiso es colaborar con todos los alcaldes, no importa el partido, porque nosotros tenemos gente de todas las preferencias de estatus. Por cierto, los líderes del siglo XXI que quieren administrar a Puerto Rico, el primer requisito que tienen que demostrar al pueblo de Puerto Rico es la capacidad de integrar gente que piensen distintos. Puerto Ricanos por Puerto Rico y este servidor, Rodrigo Figueroa, a través de los años lo que ha hecho es integrar comunidades, empresarios, desarrolladores, arquitectos, personas que están interesadas en desarrollo sustentable para crear mejores soluciones. Hemos creado alternativas, por ejemplo, al desparramo urbano. Hemos desarrollado alternativas al tapón. Y precisamente esas alternativas no ocurren hoy, porque los políticos de hoy no quieren que ocurran. Están obstruyendo, por ejemplo, el que se integra en un sistema de transporte colectivo a nivel isla, porque los que importan automóviles le están poniendo presión y ellos obedecen a esa presión. No desarrollan la agricultura porque a los que importan alimentos le están ejerciendo presión y ellos obedecen a esa presión. Ellos son los partidos tradicionales. Usted habla en la página del partido en internet, habla de las raíces de los problemas de Puerto Rico y uno de los problemas principales que señalan ustedes es la indefinición del estatus. Pero ustedes no están definidos en cuanto al estatus. Es interesante porque el problema es la indefinición y la situación que está ocurriendo en Puerto Rico es que se utiliza una situación que es real, que nosotros los puertorriqueños debemos evolucionar políticamente. Pero se utiliza para dividir al pueblo. Tú no debes utilizar retos que pueda tener una sociedad, como puede ser, digamos, el mismo asunto ambiental, para dividir al pueblo. Tú debes utilizarlo para unir al pueblo. El partido puertorriqueño en Puerto Rico lo que hace entonces es que utiliza el reto de la evolución política para unir los puertorriqueños y desarrollar un proceso como nunca ha ocurrido antes, donde el pueblo sea el protagonista y no los partidos políticos. Vamos a una pausa, en breve regresamos. Rogelio Figuero, candidato a la gobernación del PPR, es nuestro primer invitado. Pausamos. PPR, es nuestro primer invitado. PPR, es nuestro primer invitado. Regresamos en el 2008 del programa con Rogelio Figueroa, candidato a la gobernación del partido puertorriqueño por Puerto Rico. Ahí veíamos parte de la publicidad que me imagino irá al aire en algún momento en la televisión. Eso es así, ahora mismo está en los cines y está por internet, en nuestro sitio de internet por puertorrico.com y en YouTube. ¿Listo para debatir con el gobernador mañana? Estamos listos para debatir todos los días. ¿Es la primera vez que usted estaría debatiendo con el gobernador y con el candidato del partido independentista? Con ellos sí, pero hemos estado debatiendo en múltiples foros anteriormente y yo creo que la experiencia de uno haber estado con comunidades por tantos años, tratando de buscar soluciones a los problemas, te permite desarrollar esa técnica de cómo interpretar y entender lo que la gente te dice y dar las contestaciones que la gente quiere escuchar. Fortunio cometió un error al declinar la indicación de los estudiantes de periodismo de la UPR. Yo creo que Fortunio ha demostrado que tiene miedo a enfrentarse a los otros tres candidatos en las mismas condiciones y que no puede ser un candidato si no le está cargando algún medio poderoso o algún tipo de fuerza económica. ¿Usted, vuelvo a lo que hablábamos al principio, se aprovechará del movimiento writing dentro del PNP a favor de Rosselló y del funcionamiento que hay en el Partido Popular por el discurso soberanista del gobernador? ¿Piensa que el PPR puede salir bien en estas elecciones? Quiero señalar que el movimiento writing no es nuevo. Por cierto, el movimiento writing lo inició Rogelio Figueroa en las elecciones pasadas y estoy bien contento de ver que otros ciudadanos han decidido utilizar este procedimiento democrático para ejercer su derecho. Pero electoralmente hablando, claro que sí, es un derecho que tienen los ciudadanos, pero igualmente le puede beneficiar a usted. Yo creo que no es cuestión de beneficiar, nosotros hemos transformado la política. En nosotros crear un partido, con todas las preferencias de estatus, que está abierto a cualquier alternativa que el pueblo escoja, ya de por sí rompió el paradigma de que los partidos tienen que tener un solo estatus. Y una vez la gente ve esa realidad, la gente empieza a pensar distinto y reta, reta, lo que se nos había dicho que era imposible de cambiar. Nosotros hemos demostrado que el cambio y la transformación de Puerto Rico es posible. ¿El discurso soberanista del gobernador? Es una farsa, la realidad es una farsa. Nosotros entendemos que lo que está ocurriendo... ¿Entendiendo de usted que dirige un movimiento que se llama puertorriqueño por Puerto Rico? Es una farsa en el caso particular del gobernador. Porque tienes que recordar que el gobernador lleva múltiples años en la política, lleva tres años gobernando. ¿Por qué lo dice ahora? Lo dice ahora porque está en una situación particular en términos con la relación con el Departamento de Justicia Federal, pero anteriormente no lo había hecho. Sin embargo, nosotros desde nuestra creación, aun cuando la gente retaba en todos los foros lo que decíamos, nosotros nos mantuvimos consistentes y hoy hemos demostrado que nosotros teníamos la razón. ¿Usted cree en la soberanía de Puerto Rico? Yo creo que el pueblo de Puerto Rico debe de ser soberano en todo. El pueblo de Puerto Rico. En todo. ¿Por qué? Porque al día de hoy el pueblo de Puerto Rico no es soberano aquí. Hasta los otros días el pueblo de Puerto Rico está obligado a votar. ¿Soberanía en todo significa independencia? Soberanía implica que tú puedes escoger el destino que tú quieras. Esa es la soberanía. La soberanía no implica independencia. La soberanía implica que tú escoges la estabilidad sin miedo a perder tu cultura. La soberanía implica que tú puedes quedarte como estás hoy, sin temor, porque tú eres capaz de obtener progreso económico hoy. Y implica que ante la alternativa de la independencia tú escoges la independencia sin temor al caos económico o social. Eso es soberanía. Esa soberanía no la puede ofrecer el gobernador. ¿Usted vota en el plebiscito del 93? En el plebiscito del 93. ¿De estatus? De estatus, sí, por cierto, voté. ¿Por qué obvio votó? Por ninguna de las anteriores, porque lo que se estaba haciendo en Puerto Rico era precisamente lo que ocurría ante estas elecciones. En estas elecciones, el partido puertorriqueño por Puerto Rico es ninguna de las anteriores. Eso es puertorriqueño por Puerto Rico. No estamos conformes con lo que se nos está ofreciendo y creamos un nuevo partido político precisamente para que el pueblo de Puerto Rico pudiera rechazar la vieja cultura política y crear una cultura política, una propuesta económica y social del siglo XXI, no del siglo XIX, donde se fundamentan monopolios que lo controlan todos. El monopolio del alimento, que está protegido por el gobernador. El monopolio de la gasolina, que está protegido por el gobernador. El monopolio del transporte, que está protegido por todos los candidatos. Pero regresando... Eso es de lo que estamos hablando. Ellos gobiernan para los monopolios.